Que locura es esta Esto es como que un código Pero cual código es este pana? DEMASIADO 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 Un código ahí, 3 puntos Ahora otro código por aquí Aquí dice 3 puntos, eso tiene que ser un código 3 puntos, una raya Por cierto, que brutal se ve el El fuego aquí en el videojuego Bueno, es un bit Es del 2023, era obvio que se debería ver así hasta en gráficos bajos Ok, aquí Y... Coño, aquí ya me perdí Ahí vamos Entonces 3 puntos, una raya ¿Pero qué verga es esa? 3 puntos, una raya Y esto pareciera que fuera como una de un... Un toro o algo así Vamos a ver si puedo A ver si puedo 3 puntos Ah, es que no puedo tocar así Ah, es que no puedo tocar así 3 puntos Una raya Y falta uno más aquí A ver si A ver si A ver si 3 puntos 3 puntos ADN ¿Será esta raya? 3 puntos ¿Esta? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? Un poquito, vale Cartucho Pesetas Ay, esta era la PC que necesitaba Cabeza del blas... Blasfemo Sangro Acaba sangrando, algo tiene que ver ¿Qué tenemos aquí arriba? Tenemos... Una puerta Está haciendo calor Y por aquí, ¿qué tenemos? No tenemos más nada por aquí Vale, tengo una cabeza Y... Una cosa para poner Del otro lado del mapa Y aquí no puedo continuar Pensaba que había una caverna ahí Y aquí no Uy, esta el inicio del videojuego Una huevona ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Hasta luego Es el inicio del videojuego Una huevona Una huevona ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! ¿Qué hay aquí? Por aquí no había pasado Sí Creo que no ¿Qué es esto, man? ¿Será que aquí ya estuve? Si estoy aquí no me acuerdo Si estoy aquí no me acuerdo ¿O sí? ¿O no? Un... Um... Pulsera Brasalete Pulsera pero por que ese video es tan oscuro esto es una barbaridad es demasiado oscuro que lo que es treplix no se hermano ayer estaba jugando GTA que fue lo que paso fui por un evento y en ese evento me mandaron para la prisión entonces por que voy a jugar un video en que estaba jugando así me metieron a la prisión tengo que buscar un servidor con white list tengo que meterme un servidor con white list así serio los servidores sin white list es una locura esto por aquí ah pero mira donde estoy yo me acuerdo de esta parte que lo que es el mio pero bueno pero bueno primo eso es bueno hermano granada creo que aquí no hay que estaba dale lánzalo joder lo que faltaba puño de la madre esto es mamaguevo jodas tiene que utilizar la fuerza la fuerza es la metralleta caramba tengo tantas cosas aquí hermano pólvora crear no huevo tengo que utilizar la fuerza aquí hermano la fuerza es metralleta me canse de la fuerza a me